Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Los aplica la gerencia productiva en tu vida, de modo que puedas alcanzar la felicidad. Por eso vamos a conversar con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos, con estudios internacionales en esa materia, porque tenemos que aprender muchísimo del deporte. El deporte es uno de los mecanismos sociales, inclusive económicos, que ha permitido el desarrollo de muchos países. Por eso vamos a hacer contacto vía telefónica con el profesor Robert Rodríguez. Adelante, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Melodía. Nosotros quisiéramos en esta oportunidad conversar sobre cuando un equipo deportivo de cualquier tipo de deporte es bien dirigido versus cuando un equipo deportivo no lo es, no está bien dirigido. ¿Qué ocurre? Bueno, hay que señalar en primer lugar, Rafael, que un equipo deportivo es un equipo, o sea, un conjunto de personas que están agrupadas, organizadas, institucionalizadas, para participar en alguna liga, en algún sistema, en alguna conferencia, como lo llaman en los Estados Unidos, de competencias deportivas. Ahora bien, los equipos deportivos pueden tener varios niveles. Hay equipos deportivos que son sencillamente aficionados o lo que se llama amateur. Y hay equipos deportivos y la aspiración de muchos de ellos es pasar a constituirse en equipos ya profesionales, lo cual involucra que van a tener beneficios económicos, tanto los que dirigen el equipo como los que participan activamente, como son los jugadores, los entrenadores, los preparadores, y el público también va a obtener beneficios. Es más, hay equipos deportivos que han logrado, ahorita el Atlético de Madrid, por ejemplo, está construyendo un nuevo estadio que ya creo que este año se va a inaugurar. Esa es la aspiración máxima de un equipo. Una empresa, una empresa en el sentido del deporte, cuyo medio de producción no son camisas o pantalones o automóviles, sino es la acción efectiva, positiva, de ganar eventos deportivos, de ganar campeonatos, de ganar partidos, y crear alrededor de toda la población, sobre todo donde se circuncribe y se va extendiendo, una cantidad de personas que le siguen, que le apoyan, que algunos llaman exageradamente fanáticos. Ellos no son fanáticos, son seguidores. Hay algunos que se convierten en fanáticos cuando obcecadamente no ven sino la ilusión de su equipo y no reconocen otras cosas. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez sobre las similitudes que existen entre dirigir un equipo deportivo y dirigir una empresa o un emprendimiento. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy estamos haciendo conexión remota con el profesor Robert Rodríguez a los efectos de conocer los paralelismos entre la dirección de equipos deportivos y la dirección de empresas o emprendimientos, ¿en qué se parece? ¿Y cuál es la diferencia de un buen director deportivo? Profesor, por favor. Bueno, cuando se organiza un equipo deportivo, al igual que cuando se organiza cualquier empresa, de cualquier tipo de empresa para generar bienes, para crear una institución, eso tiene que tener una misión, ¿qué es lo que buscan? Una misión en una organización, una estructura, una gestión administrativa, una visión y una misión, por supuesto. Ahí están señalados los objetivos, hay un reglamento, todo esto. Pero la diferencia entre una organización positiva, eficiente, es los resultados que se obtengan y la comparación, o sea, la relación entre el esfuerzo realizado, la inversión que se hace, hay que gastar horas de trabajo, esfuerzo, en tal caso los equipos uniformes, lugares de práctica, contratar gente, y el beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Las victorias que se obtengan, el nivel que siga elevando. Bueno, profesor, una pregunta que nos llega a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, y es la relativa A, ¿cómo influye un, vamos a decirlo así, un líder en cuanto al desempeño de un equipo? Hay equipos que son muy buenos, pero que han tenido un desempeño y unos resultados diferentes con diferentes directores. Ocurre mucho en el fútbol, no sé si recuerda algún caso. Bueno, obviamente, sobre todo en el fútbol, el liderazgo va a depender no solo entre los jugadores de un equipo, hay jugadores que son líderes, o sea, un líder es una persona que actúa de tal manera que logra que todos los compañeros le sigan, se sientan estimulados y se impulsen basado en lo que él hace. Pero también hay el liderazgo, no solo en el terreno de juego, en un equipo de fútbol, sino un liderazgo administrativo, o sea, los gerentes, hay gerentes que son líderes, y eso también es importante. Tiene que combinarse el liderazgo dentro del campo y en la parte administrativa de la gestión del equipo. ¿Usted podría decirme, en este momento en el fútbol, cuáles han sido líderes importantes, en cuanto, por ejemplo, como directores técnicos, que recuerde alguno? Bueno, por ejemplo, en el caso actual, el director técnico del equipo de Real Madrid, que fue un francés que jugó sin Adil Zidane, que jugó con el equipo y regresó. El mismo director anterior, Capello, que es un italiano, un entrenador de gran nivel, no tuvo los resultados esperados con él y está ahora obteniéndolos en el Bayern de Múnich, de Alemania. De manera tal y que a veces las situaciones cambian, pero tiene que haber esa persona con un magnetismo especial, con una calidad, con un conocimiento para llevar adelante la empresa, en este caso un equipo deportivo. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez. Seguimos aquí en Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Hoy estamos conversando con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos, sobre el liderazgo de los directores técnicos, por ejemplo, en el caso del fútbol, o de los managers, en el caso de otras disciplinas deportivas. Cómo ellos pueden hacer la diferencia en cuanto al desempeño y al resultado deportivo de los equipos. ¿Y cuánto puede ser la importancia de ello, profesor? Bueno, obviamente, como tú lo has indicado, entre líneas se ve que tienes un claro concepto de lo que estamos hablando. Las relaciones entre seres humanos son complicadas, son complejas, pero también son interesantes, apasionantes. Puedes tener un excelente jugador o un director técnico extraordinario, pero si ese director no sabe relacionarse de manera positiva con sus jugadores, o si no lo sabe hacer con la parte administrativa, con los sugerentes que tengan, con el mercadeo, con la publicidad del equipo, con todos esos factores, no va a avanzar. Entonces lo ideal es buscar esa armonía, tal cual como existe también con la palabra melodía, que haya una armonía melodiosa entre los que forman parte del equipo, los jugadores en la cancha, el entrenador y el resto del equipo, e igualmente la parte administrativa. Muchas veces hay unos jugadores de calidad y no logran, ¿qué pasa? Que no logran entenderse entre ellos. Entonces tiene que haber una determinación de funciones, un apoyo, un relevo de la actividad de algunos selecciones y el equipo se viene abajo, otros por el contrario, cuando uno se lesiona, surge un nuevo líder. Todos estos factores de relaciones humanas son los que van a determinar el éxito o el fracaso. Igualmente en los equipos de fútbol, cuando se aspira a llegar de segunda a primera categoría, lograrlo, y es un gran éxito para ellos y para los aficionados que apoyan ese equipo. Y cuando desciende, por ejemplo, en la Premier, que es la liga inglesa, o en la liga de Alemania, la Bundesliga, entonces también es un descenso. Y en España también descender es una deshonra. La gente se desconcierta, se apena, y entonces ascender. Ese lucha por obtener buenos rendimientos depende de muchas condiciones, pero como tú lo has señalado, del líder en el terreno de juego, donde están los entrenadores y los jugadores, y el líder de la administración del equipo, la forma como se han apoyado, como se cumplan los compromisos con los jugadores, con la afición, todo eso es importante. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez. Este interesantísimo tema, tenemos algunas preguntas que nos llegan a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, sigan con nosotros. Muchísimas gracias por continuar en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, líderes en estos temas en Venezuela. Hoy estamos conversando con el profesor Robert Rodríguez sobre la importancia del liderazgo deportivo y su paralelismo con cualquier tipo de liderazgo, desde el liderazgo empresarial hasta el liderazgo institucional, inclusive gubernamental. Incluso político, realmente. Claro, podemos aprender muchísimo de los deportes. Y voy al caso que nos llegan aquí, voy a resumir, tratar de resumir algo, que es lo relativo al béisbol, por ejemplo, venezolano, que los jugadores venezolanos tienen excelente desempeño en las grandes ligas y, sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se habla de la selección de béisbol. Entonces, ahí pareciera que se nota más evidentemente la diferencia del liderazgo o la dirección técnica deportiva, en un caso o en otro, siendo los mismos jugadores. Eso es, como tú lo has señalado, un caso sumamente interesante que nos vincula a todo porque el béisbol para Venezuela es el deporte número uno. El fútbol está subiendo, el baloncesto también, el voleibol, pero el béisbol es nuestro por razones históricas. Entonces, eso sucede. Teniendo tantos jugadores de tan alto nivel en las grandes ligas, lo que se llama la gran carpa en los Estados Unidos, teniendo en este caso último campeonato a Vizquel, un jugador con prestigio, con una calidad, él, con un magnetismo, sin embargo, no logramos, no es la primera ocasión, ya hemos... Hay algunas fallas de interrelación. Algunos han señalado, algunos periodistas especializados en la cobertura del béisbol profesional de Venezuela y el béisbol nacional, que cuando llegan estas estrellas a reunirse para competir por Venezuela, no mantienen la disciplina, el respeto a sí mismos, la disciplina que mantienen cuando están en su campo profesional con los equipos que verdaderamente le aportan el dinero. Entonces, lo toman un poco de una manera algo más relajada, no se empeñan y no se cuidan, y un deportista tiene que estar en excelente forma física, técnica, para lograr el rendimiento. Entonces, eso puede ser una de las causas. Y eso también depende, a veces, de la dirigencia, que no ha sido lo suficientemente motivante. Señores, vamos a cumplir este compromiso. La fiesta, las celebraciones, todo esto vendrá después del éxito. Pero ahora tenemos que seguir como si ustedes estuvieran en sus equipos normales en los Estados Unidos. Vamos a conversar sobre esas características del líder deportivo en nuestro siguiente segmento con el profesor Robert Rodríguez. Sigan con nosotros. Seguimos en herencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy, hablando de liderazgo deportivo con el profesor Robert Rodríguez, experto internacional en estos temas. Y, bueno, nos han llegado varias preguntas relativas a... Bueno, primero sus redes sociales, profesor, que nos la han pedido. Bueno, en las redes sociales, arroba, profesor, arroba, profesor, Robert R. Profe, Robert R. Arroba, profe, Robert R. Esa es. Ok, muy bien. Nosotros queremos dar continuidad al tema del liderazgo deportivo. Ya hablamos del caso venezolano en el béisbol. Pero también, en cuanto al liderazgo, vamos a decirle así, de mercadeo y de finanzas, que hay ejemplos internacionales impresionantes. Yo siempre me remito al caso del fútbol, que hay equipos que de repente tienen muy buen desempeño deportivo, pero no tienen un desempeño financiero o de mercadeo eficaz. Bueno, es la combinación, como habíamos señalado en otra oportunidad, de varios factores. Y en el caso, tanto del béisbol de Venezuela como en el fútbol, vemos que ha habido otras implicaciones, que se ha sumado a eso, a la parte de desempeño deportivo, el conseguir el apoyo, tener el apoyo financiero. Ahora se ha mezclado la parte política. O sea, que ha habido quienes han intentado, con nuestros equipos deportivos, utilizarlos para lograr lo que se llama un apoyo, una propaganda política. Y eso ha enfrentado la empresa privada, sin mencionar los nombres, pero todos sabemos, una de las empresas privadas que más ha apoyado las disciplinas deportivas en el país, entonces se ve más bien limitada en las transmisiones, en el uso de los uniformes, por el Estado que trata también de aprovechar cualquier situación para beneficiarse. Eso lo que hace es perjudicar el deporte, perjudicar la afición, y naturalmente no se ven los resultados esperados. Y por otro lado, como lo he dicho en otras oportunidades, hay muchos dirigentes deportivos que no están allí por la pasión, el amor al deporte, sino sencillamente para vivir del deporte. Entonces, cuando se vive en el deporte, en el sentido de obtener beneficios que no son merecidos o exagerados, como es el caso del fútbol, lo que ha ocurrido no solo en Venezuela, sino a nivel mundial con la FIFA, el caso del expresidente de la Federación de Fútbol, el señor Esquivel, que unos beneficios de cómo obtuvo usted eso, cómo puede llegar a eso. Entonces, se complica el asunto, y parece que nosotros los venezolanos nos hemos caracterizado en ser destacadísimos, en empeorar la situación de cualquier cosa, y también en el deporte utilizar, y en el deporte individual también. Sí, vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez. Luego la siguiente pausa, siguen con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy estamos conversando sobre el liderazgo deportivo con el profesor Robert Rodríguez. Y hay un tema que también es de muchísimo interés, y es la construcción de un verdadero liderazgo deportivo. Es decir, Juan, no basta con ser un atleta destacado para ser un dirigente destacado, un dirigente deportivo destacado. ¿Cuáles considera usted, profesor Robert Rodríguez, que deberían ser las características de un líder deportivo? O sea, que sea inspirador y que, digamos, construya una autopista, vamos a decirlo así, de deportistas íntegros. Bueno, como tú lo has señalado en otras ocasiones, Rafael, el líder deportivo, el líder de un equipo, el gerente de un equipo, debe tener características muy similares, pero en su campo, a las que tiene un gerente de una empresa exitosa. De manera que, productividad, beneficio, eso lo debe conseguir un líder del deporte. Ahora, ¿cuáles características previamente son necesarias? Primero, una motivación por hacerlo. Además, constituye un equipo que esté capacitado en diferentes áreas, en la parte administrativa, en el deporte, en la parte médica, en la selección de los patrocinantes. Todo eso se hace con un equipo. Y también tener la honestidad de obtener los beneficios que corresponden sin exagerarlo. Y yo quería destacar algo, que no solamente cuando hablamos de un gerente deportivo es en un deporte colectivo, como es el fútbol, el baloncesto o el béisbol. Un jugador de tenis, prácticamente, constituye también una empresa o un equipo. Un equipo constituido por el propio jugador, su entrenador, su representante, a lo mejor el médico que le atiende. A lo mejor son cinco o seis personas, incluso a veces está un familiar, como es el caso de Nadal, que su tío ha estado siempre con él. Pero ese pequeño equipo de seis personas es una empresa, una empresa que obtiene beneficios de acuerdo a los resultados que obtenga. Si un jugador pierde y tiene que pagar, sobre todo cuando ven ascensos, pagar los viajes, el hotel, etc., esa empresa va a quebrar. Pero en cambio, una empresa que va progresivamente, no se puede aspirar a un tenista que ya empieza en el número 500 de la clasificación y al año va a estar entre los primeros 10 o 20 o los 100. Es un trabajo sucesivo. Profesor, queremos hablar precisamente en el próximo bloque de ese punto, es decir, las características fundamentales para ser un buen deportista. Y hay cosas que no se pueden inventar, improvisar, hay condiciones naturales. Vamos a conversar de eso en el siguiente segmento. Sigan con nosotros. Muchísimas gracias por estar en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos conversando sobre el liderazgo deportivo y los paralelismos entre la gerencia, el desempeño de cualquier emprendedor y los deportes. Y estamos conversando con el profesor Robert Rodríguez y quisiéramos hacerle la pregunta en cuanto a la calidad deportiva, vamos a decirlo así, los ladrillos con los que se construye este edificio deportivo, tienen que ser muy sólidos y los deportistas deben serlo. Y recordamos, por cierto, el caso del esquiador venezolano, a propósito de ello. Entonces, ¿todos podemos ser deportistas? ¿Hay niveles? Obviamente, es una pregunta interesante porque hay, en la Universidad de Salamanca, en España, una universidad donde don Miguel de Unamuna fue rector, hay una frase en la entrada que dice, lo que natura no da, Salamanca no otorga. Entonces, eso significa que todos los seres humanos tenemos un determinado talento, pero todos no tenemos talento para la música, o para el deporte, o para la literatura, o para la matemática. Entonces, esas aptitudes, esa disposición, en gran medida genética, se puede aprovechar, se puede desarrollar, pero hay ciertos puntos. No todo el mundo puede ser un Messi, o un Ronaldo, o también un Jordan en el baloncesto, o un Vizquel. Hay quienes lo intentan, pero no, eso depende de eso. Y por otro lado, tenemos que saber que cuando se emprende, hace el emprendimiento de una empresa deportiva, entre un grupo de personas o una persona de líder, tienen que conocer y prepararse, estudiar. Yo no puedo dirigir un hospital, porque yo no soy médico. Entonces, cuando una persona hace lo que llamamos en Venezuela de paracaidista, a mí me trajeron aquí a dirigir, qué sé yo, el mercadeo de vegetales o de la producción agrícola. Señor, yo no soy experto en el área. Entonces, yo tengo que ir a los campos donde yo me he preparado, he estudiado, o si no, abordar, ante asumir el cargo, educarme, formarme y conocer y tener un apoyo. A veces un gerente no tiene que ser un experto, pero las personas que le rodean, si son expertos, los consultores, y lo hace bien. Eso ocurre, como en cualquier empresa, en el deporte. De manera que, tanto el talento de los deportistas activos, como la capacidad, la idoneidad y la dedicación de quienes lo dirigen, son determinantes en el éxito o no de una empresa deportiva. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez. Sigan con nosotros. Este tema está muy interesante. Hay muchísimas preguntas. Muchísimas gracias por estar en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos conversando sobre el liderazgo deportivo y los paralelismos entre la gerencia, el desempeño de cualquier emprendedor y los deportes. Y estamos conversando con el profesor Robert Rodríguez y quisiéramos hacerle la pregunta en cuanto a la calidad deportiva, vamos a decirlo así, los ladrillos con los que se construye este edificio deportivo, tienen que ser muy sólidos y los deportistas deben serlo. Recordamos, por cierto, el caso del esquiador venezolano, a propósito de ello. Entonces, ¿todos podemos ser deportistas? ¿Hay niveles? Obviamente, es una pregunta interesante porque hay, en la Universidad de Salamanca, en España, una universidad donde don Miguel de Unamuna fue rector, hay una frase en la entrada que dice, lo que natura no da, Salamanca no otorga. Entonces, eso significa que todos los seres humanos tenemos un determinado talento, pero todos no tenemos talento para la música o para el deporte o para la literatura o para la matemática. Entonces, esas aptitudes, esa disposición en gran medida genética se puede aprovechar, se puede desarrollar, pero hay ciertos puntos. No todo el mundo puede ser un Messi o un Ronaldo o también un Jordan en el baloncesto o un Vizquel. Hay quienes lo intentan, pero no, eso depende de eso. Y por otro lado, tenemos que saber que cuando se emprende, hace el emprendimiento de una empresa deportiva entre un grupo de personas o una persona de líder, tienen que conocer y prepararse, estudiar. Yo no puedo dirigir un hospital porque yo no soy médico. Entonces, cuando una persona hace lo que llamamos en Venezuela de paracaidista, a mí me trajeron aquí a dirigir, qué sé yo, el mercadeo de vegetales o de la producción agrícola. Señor, yo no soy experto en el área. Entonces, yo tengo que ir a los campos donde yo me he preparado, he estudiado o si no, abordar ante asumir el cargo, educarme, formarme y conocer y tener un apoyo. A veces un gerente no tiene que ser un experto, pero las personas que le rodean, si son expertos, los consultores y lo hace bien. Eso ocurre como en cualquier empresa en el deporte. De manera que tanto el talento de los deportistas activos como la capacidad, la idoneidad y la dedicación de quienes lo dirigen son determinantes en el éxito o no de una empresa deportiva. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez. Sigan con nosotros. Este tema está muy interesante. Hay muchísimas preguntas. Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También tenemos nuestra cuenta de YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Si se perdió este, puede volverlo a ver y oír a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estamos conversando con el profesor Robert Rodríguez sobre liderazgo deportivo y nos quedamos en el tema de las condiciones, profesor, para ser un atleta. Hay varios niveles, pero si hablamos de competitividad tenemos que desarrollar jugadores élite y los dirigentes en consecuencia deben tener las condiciones para poder dirigir a esa élite. Por supuesto, eso es determinante. Los seres humanos tenemos, como habíamos dicho en otra oportunidad, unas disposiciones particulares específicas para destacar en un determinado área, pero no solamente son las condiciones o el talento, las aptitudes que se tenga, sino eso hay que trabajarlo, trabajarlo en la forma adecuada, con las buenas técnicas, para luego desarrollar estrategias, etcétera. Y depende muchas veces de la motivación que tenga el atleta. La motivación, el deseo de hacer las cosas y de superarse. Es también, como dicen, el éxito depende no tanto de la inspiración, sino de la transpiración. ¿Cuánto se suda? ¿Cuándo se esfuerza un estudiante o un deportista para llegar a los altos niveles? Y tiene que ser el entrenador la persona que sepa, conjuntamente, mira, estos son los atletas que vamos a seleccionar, cómo van a ascender. Es un trabajo verdaderamente esforzado, pero es la única forma de lograr elevarse. Y ahí notaremos que hay atletas que son mucho más esforzados, que trabajan, que tienen el talento. A veces un deportista con menos disposición genética logra superar a otros. ¿Por qué? Porque tiene una alta motivación. Eso hay que tratar de compensarlo. Y también es necesario señalar que la dirigencia de un equipo deportivo, como digo, en el campo y también en la oficina, donde se planea todo, tiene que estar dispuesta a aprender. Si yo voy a dirigir un equipo de rugby y el deporte que poco conozco, tengo que prepararme, enterarme, estudiar y cuáles son los equipos, las series, cómo han avanzado los mejores del mundo para poder obtener éxito. Sin preparación, sin estudio y sin una honestidad hacia uno mismo y hacia las personas que dirige, no va a haber nunca éxito. Vamos a continuar nuestra conversación con el profesor Robert Rodríguez en nuestro siguiente segmento. Sigan con nosotros. Muchísimas gracias por continuar en Gerencia para Todos y participar a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. También visitar nuestra cuenta en YouTube Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con el profesor Robert Rodríguez sobre los paralelismos entre el deporte y la gerencia y el tema de la preparación y las personas y la escogencia de las personas para constituir equipos productivos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, obviamente que son razones determinantes en el éxito honesto de una actividad en el campo gerencial, en el deporte o en una empresa. Entonces no puede ser que yo desconozco, nunca he visto por decir un deporte que no es muy extendido en Venezuela, que es el rugby, que es parecido al fútbol americano por la pelota ovalada, etcétera, pero que a mí me designen allí y como fracaso allí, entonces bueno, ¿por qué no te pasa dirigir este equipo de voleibol? Si tampoco sé de eso. Entonces no puede ser. ¿Qué experiencia tengo yo? Por cierto que el término experticia se usa incorrectamente con frecuencia, experticia es una prueba pericial, no conocimiento, experiencia, trayectoria. Pero bien, volviendo al asunto, entonces en qué área yo puedo, si no estoy preparado, prepararme, estudiar, formarme para desarrollar un trabajo efectivo. Igualmente que en la selección de los atletas propiamente, o sea, el deportista activo, quien va a estar en el terreno de juego, yo no puedo pensar que con jugadores de un metro setenta, un metro setenta y cinco voy a tener un equipo de baloncesto para estar en las mejores ligas panamericanas, americanas o que vayan a la NBA. Hay casos excepcionales, muy excepcionales. Entonces, son una serie de factores. El talento, las características, cuánto es conocido ese deporte acá. El waterpole, por ejemplo, el waterpole con un equipo de, como decir, fútbol en el agua. Los jugadores todos tienen una altura y una capacidad extraordinaria. Con jugadores de un metro sesenta y cinco voy a lograr poco. Igual que yo voy a formar una sinfónica con muchachos que no tienen el talento. Lo que se ha hecho en las orquestas nacionales, juveniles e infantiles, por cierto, obra muy anterior a la actual situación política, es producto de una selección de quienes tienen ese talento y que las personas que manejan el asunto de las orquestas tengan una preparación idónea en ese sentido, sean conocedores, músicos y también la parte gerencial del mismo. Eso es determinante. Vamos a continuar en nuestro último segmento de esta conversación con el profesor Robert Rodríguez. Sigan con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Gerencia para todos. Este espacio dedicado a la gerencia para alcanzar objetivos y ser más felices desde el año 2006. Hoy estamos conversando con el profesor Robert Rodríguez sobre el liderazgo deportivo. El liderazgo deportivo es fundamental para alcanzar metas y por eso se parece muchísimo al liderazgo gerencial. Quisiéramos, en este bloque final, tener algunas conclusiones, profesor. En cuanto a sus recomendaciones como experto. Correcto. Efectivamente, Rafael, yo creo que en primer lugar destacar la intención del programa que tú conduces acertadamente y de mi participación con todo gusto es aportar, contribuir como ciudadanos en el desarrollo y el beneficio del país en un área que estamos tocando en este momento, como es la dirigencia deportiva. Entonces, repito, es un problema amplio, complejo, pero que tiene ciertos principios fundamentales. Primero, buscar que el deporte al cual se dedique el esfuerzo sea uno en el cual estamos preparados como deportistas, como dirigentes y que haya un equipo que maneje todo eso. Por otro lado, tiene que haber una vinculación de la persona, una vinculación emotiva hacia el trabajo que está haciendo. Saber también que todos tenemos diferencias individuales, que tenemos posibilidades y tenemos, digamos, limitaciones. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta al actuar con honestidad y buscar un beneficio que sea tanto para el deportista, para la dirigencia y el público que sigue, los niños, los jóvenes que miran el deporte. Si nosotros logramos esa honestidad y que el líder sea un líder o los líderes sean positivos, porque el liderazgo, un líder es una persona a quien siguen otras personas, pero si es un líder negativo, como fue, por ejemplo, en el campo político, Mussolini, o como fue, eso no necesitamos, de eso estamos ya cansados. Necesitamos líderes que sean ejemplares y que conduzcan a nuestros jóvenes, a nuestras personas en el sentido positivo y satisfactorio de una vida pacífica, de una vida beneficiosa, una vida de bienestar. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por el desarrollo de estas ideas para que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas y ser más felices y reconocer al verdadero liderazgo, ese liderazgo que usted ha mencionado como liderazgo positivo. Esto es Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar. soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.